Hasta se rió, si meto a Dios Y la cara de Adriana, es que la cara de Adriana Lo dice todo wey, claro que no has metido a Dios Ve, labios apretados Totalmente dudando de lo que este wey Está diciendo, uff No mames Mira hacia arriba Como de, puta madre Que me entiende y conoce Por lo que yo paso Y ahí avergonzada Ella, Dios es el único que me entiende Y sabe lo que yo estoy pasando No papi, es que con razón Vas a permanecer como un imbécil Violento Perdón, pero no, no papi Agárrate tus huevitos Vete con un psicoterapeuta De verdad, y enfrenta Enfrenta tu Castración Enfrenta que no sabes ser hombre, enfrenta que te Faltan, que no tienes El valor para ser un hombre, que no tienes La capacidad de la fama No te agarres de Dios, porque esa es la posición Más pinche Cobarde que existe Aceptó mi error Aceptó todo lo que pasó en ese video Que es fuerte Que empuje a la mujer que más amo en mi vida Que empuje a la mujer que más amo en mi vida Neta Porque no parece que ames Y te estás riendo wey Eso no lo sabe ni Adri Ve Incluso Adri no se lo cree Ve la mirada de ella Ni lo está mirando a él Está mirando hacia el otro lado Porque no le cree Adri no sabe Ve, ve la cara No le cree Me veo muy pinche blanco Espérenme O sea, de por sí De por sí soy transparente El único que sabe eso Que yo a Adri la amo con toda mi vida Y otra vez Adri viendo las cutículas Ay Dios mío, vamos a empezar con esa pendejada No mamas Sí, sí, sí Me amas mucho Me amas mucho Es Dios y yo ¿No les caga que de pronto se aniñen? ¿Se infantilicen? ¿De verdad no les mama eso? Solo Dios sabe que la amo ¡Wey no! Demuéstraselo pendejo Demuéstraselo Demuéstraselo No es tan difícil No es tan difícil Porque Dios es el único que conoce mi corazón Y hasta le da vergüenza hablar de Dios, yo creo La cara de Adrián es lo máximo, wey ¿Qué pedo? Todavía lo mira como de Ay, vamos Esto sigue? ¿Siguen grabando? Ya, este perdón Ya tres minutos a la chinga Dámonos Muchas personas están comentando Me están enviando mensajes Él es un maravilloso Y además bloqueó los mensajes Ya nadie puede escribir Bloqueó los comentarios Pues tiene miedo Tiene miedo Porque es cobarde Porque no es hombre Por eso les digo No, no No crean que esto es un hombre Por favor Esto no es un hombre Esto es un proto-hombre Proto Apenas va a empezar a ser hombre Si quiere aprender Pero no es un hombre ¿Va? Que luego dicen Todos los hombres son igual No, no, no No, no, no Este es un proto-hombre Está empezando Maltratador Eres un abusivo Si es maltratador Si es abusivo Y se ve en otros videos No tienes que empujar a una mujer Para saber que eres una persona violenta Con las cosas que dices Y haces con respecto a la mujer Incluso hasta ella se tapa la cara Como, Dios mío, por favor Eres un mal esposo Ay, ¿viste cómo afirmó Adriana? Por favor Chécate La cabecita de Adriana Como afirma que sí lo es Checa esto Eres un abusivo Eres un mal esposo ¿Vieron? Esto que hace así Como un Asentar Es un sí Sí es un mal esposo Claro que es un mal esposo Porque además debe ser su esposo Que todo el día está así Y la niña Oye, échame la mano con la niña Estoy grabando un video Eh, 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 eh Eh, eh, eh Ya canté Perdón, Bad Bunny Perdón Sigan, sigan Familia, sí Y ella empieza con las manos Como de verga, güey Ahora sí están saliendo Todos los trapitos al sol No mames Sí, lucho con eso No, así que todos los días Maltrato Adri Porque no es así Ella confirma que no No todos los días la maltratara Uf, qué bueno Oh, ojalá Ojalá no fuera Gracias Qué bueno que no es todos los días Gracias por no pegarme diario Te amo, mi amor Ese día cometí un gran error Vieron cómo acentó ella Ese día tuvimos una discusión Fue una pendejada Una pendejada Ella no Ella no cree que sea una pendejada Para ella sí fue importante la discusión Incluso lo están mirando como de No, no, espérate Espérate, güey No fue una pendejada Para ti será una pendejada Una pendejada de nuestra hija Algo de la pendejada Vieron cómo sí es su hija Dejen de decir que no es su hija Miren, ella tiene vergüenza Baja la mirada como de verga Cojo una silla Caigo en cuenta Ahí mismo Porque con la silla ya es una barbaridad Y después Bien Ella ahorita empieza a jugar con su anillo de casada Esto Esto es un símbolo de Cuando empiezan a darle vueltas Al anillo de casado Normalmente es como Estoy pensando Si sigo contigo Estoy dudándolo Pues Voy a endejada Y la empujo O sea, en pocas palabras Pensó en golpearla con la silla Lo que está queriendo decir, ¿eh? Bien, cómo ella está Juega y juega con el anillo Eeeh Ese día Obviamente No se me va a olvidar nunca Nunca se me olvida Porque Y ella mira al anillo como de Uy, a mí tampoco se me va a olvidar Papi Lo vuelves a hacer Y te quito todo Siempre está en mi cabeza rondando Siempre 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 Ahora No solamente está en mi cabeza Ahora está en la de ustedes De muchas personas Cientos de personas Ya han visto los videos No papi Millones Hay una consecuencia De todo esto, familia Hay una consecuencia De todos estos malos actos Y yo digo que Si Si tú haces algo malo Tiene que Cada vez que Cuando cierran los ojos así Cuando hacen esto Como si quisieran ser orientales Significa que Están como viendo Si le crees o no le crees Como si me estarán creyendo Porque esconden los ojos A través de cerrar los ojos O sea, lo que están buscando Es esconder los ojos ¿Qué es lo que están buscando?